Pues ahí rapidito, rapidito Otro trabajito más Licra Con sus puños Este no ocupo que le ponga los calzoncitos Como le pongo a los otros Porque este es rápido Y también es licra Y pues se entalla muy Padre y se adapta A varios cuerpos Pues casi no tengo batería Pero igual es que sé compartir Este otro así rapidito Que voy terminando Ya decidí esa piedra Que bueno pues En la parte de atrás van a ver la falda Que es con sus tres solanes Bueno ahí tiene líneas Líneas transversales Que tiene Bueno esas mismas líneas yo las seguí Poniéndole piedra Para que combinara con el cuello Con el calzoncito Con la pretina Con los puños Y con los holanes de la falda Y ahí en eso del medio Se le puede poner otro tipo de decoración Más piedritas de otro color Ya sea clear, heavy, olas, anaranjadas, rosas Algo que le quede bonito Y también el cuello Porque no Su calzoncito Pero no lo hice Una porque quería que se fuera rápido Y otra para venderlo más barato Porque entre más barato Se vende más rápido Y que cada quien lo termina de decorar a su manera Y si no Pues se puede usar así ya Tal y como está ¿Ok? Otro trabajito más Dos trabajitos más Do-do-do-do Gracias 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 por ver el video.